En el hermoso Valle de Constanza, situado en la misma cordillera central de la República Dominicana, fue ideado en 1980 un paraíso ecoturístico que por generaciones ha atraído a miles de dominicanos y extranjeros. Desde esa época, cuando yo me paraba en la galería de la casa, miraba hacia allá, me acariciaba más o menos la idea. Digo, si algún día esa gente decide vender ese terreno, me gustaría como hacer un proyecto. Y mi esposa y yo, desde ese momento, comenzamos a mirar hacia acá en función de eso. A través de los años, el Hotel Alto Cerro se ha mantenido en la cumbre, gracias a los valores y virtudes que han marcado un sello humano en el trato brindado a todos sus huéspedes. Parte de lo atractivo que encontramos ha sido ese ambiente cálido, ese ambiente de familia. Y también nos brindan la oportunidad de expresarnos de una manera cómoda, de una manera tranquila, y también de recibir todo lo que un lugar con esa característica puede proveer. La magia y el encanto del Hotel Alto Cerro combinan las comodidades y servicios necesarios para el pleno disfrute de unas vacaciones de ensueño en familia. Los clientes que han disfrutado de nuestras instalaciones, que además de villas y habitaciones, incluyen un moderno centro de convenciones, gazebos, área de camping, y restaurant para la celebración de diversos eventos, nos han posicionado en un lugar privilegiado en la escena social y económica de Constanza. Gracias a empresas, instituciones y particulares, así como el esfuerzo diario de nuestro equipo humano, hemos recibido grandes premios. Constanza es uno de los destinos más atractivos para los visitantes que buscan del ecoturismo, deportes de aventura y el turismo de montaña, debido a sus extraordinarias condiciones naturales, únicas en el ámbito caribeño. Se ha convertido en una tradición familiar. El espacio, el campo, el verde. Ha servido para mantener valores, tradiciones, todo bajo un mismo techo. Por 20 años, Alto Cerro ha pasado a ser una parada obligatoria para los visitantes que buscan disfrutar del clima y la naturaleza que solo se encuentran en este Valle Encantado.